La carrera de turismo sostenible y hotelería en la Universidad Científica del Sur, a través del curso de turismo arqueológico, me ha ofrecido la oportunidad de realizar muchas actividades, entre ellas la que realizamos el día de hoy, que ha sido un juego con los niños en la huaca Cerro Julebras. Esta actividad me ayuda a comprometerme más con mi trabajo más adelante y me enseña de una u otra forma cuáles son los mecanismos y los métodos que debo implantar. Si bien es cierto que hoy hemos trabajado con niños pequeños y la cual me ha divertido bastante, creo que uno de los principales motivos y razones por la cual hacemos estas actividades es para que yo como estudiante y como próximo profesional también me sienta comprometido en el ámbito de trabajo que voy a tener.